Si nos preguntamos el día de hoy, ¿cuáles son los luchadores de la WWE que se convirtieron en actores? Paul Hogan, Dwayne Johnson, Dave Bautista y John Cena. Solo falta Randy Orton, con esa cara de malo que siempre tiene, no me sorprendería si llegara a interpretar algún villano. Ahora, de los cuatro, ¿cuáles creen que tienen un gran talento para la actuación? Bautista es muy conocido por ser Drax el Destructor, y por su increíble papel en Blade Runner, así que futuro tiene. Paul Hogan, ¿alguien se acuerda de Paul Hogan? John Cena destacó bastante por ser un gran antagonista, y el talento de Dwayne Johnson es ser la roca. No es nada impresionante, pero es uno de los actores más famosos de Hollywood. Si bien los cuatro son el condimento perfecto para darle sabor al sándwich, John Cena es la razón por la que el DCU no está muerto por completo, y todo gracias a Peacemaker. Una de las cosas por la que Peacemaker salvó el universo de DC es por dos razones. La primera es porque James Gunn es un genio de la comedia. Técnicamente, el universo estaba salvado, hasta que llegaron estas cintas y reiniciaron todo el universo de nuevo. DC no ha tenido el mejor estado en estos últimos años. Mientras que Marvel ya había sacado Los Vengadores, DC recién estaba empezando con Superman. Se tomaron cuatro años para por fin reunir el equipo. A esto sumémosle la falta de películas en solitario para algunos personajes. Aunque algunas películas del DCU han sido bien recibidas por los fans, la respuesta crítica en general ha sido mixta. Esto ha llevado a una sensación de que el DCU no ha alcanzado esos estándares de calidad que se esperan de una franquicia cinematográfica tan importante. El visto bueno de todo esto se sitúa en el 2021, cuando llegaría a lo que verdaderamente conocemos como el film que salvó el universo de DC. Tal vez tú te estarás preguntando cómo es posible que un film que no recaudó ni una parte de lo planteado haya salvado el universo. Y es que la respuesta es muy simple, amigos. Gracias a esto, llegaría Peacemaker. Esta serie se encargaría de salvar lo poco que queda del Snyderverso. Creo que la reinvención de James Gunn hacia el personaje estaba clara en la serie. El origen de Peacemaker puede ir variando dependiendo del escritor. Los cambios que se le hicieron en esta adaptación complementan una nueva faceta en la personalidad del personaje. En esta versión sientes un poco de pena sobre su situación. Mientras más lo conoces, te das cuenta el por qué actúa de esa manera y por qué su enfoque ultraviolento. Puedo decir que la visión de James Gunn era acrecentar su historia al público que lo desconoce. Así que si tuviera que elegir entre los cómics y la serie, me quedo con la versión de James Gunn. Ya que algo que me gusta sobre este Peacemaker, además del humor, Pareces mi mierda de anoche, pero asiática. Ah, qué hombresote. Es que se siente como un verdadero humano y no como un psicópata. En Suzy Squad, Peacemaker era un miembro del equipo de los antihéroes. A lo largo del desarrollo, se nos presenta específicamente y como un villano en la película. Y es que, si lo pensamos bien, el tipo es un fanático y le faltan dos tornillos en la cabeza. Aceptó hacer la misión para bajar su sentencia, pero también con tal de hacer todo lo necesario para lograr la paz. Incluso se implica traicionar a sus propios compañeros y matarlos. Por lo tanto, lo que agarró la audiencia fue un antagonista. Y es que, no hay que rebuscar más en las gavetas. El personaje de por sí es muy complejo y a menudo se contradice él mismo. Puede ser un antihéroe, un villano o un héroe. Actúa en función de sus propios intereses y podría decirse que la violencia ha sido un elemento constante en el origen y la motivación de Peacemaker. El que haya visto la serie, sabe que nadie se salta la intro. Haciendo este video, a día de hoy me he visto la serie unas 4 veces y nunca salté la intro. ¿Por qué será? Bueno, ahí entra mi teoría. Sonará algo estúpido, pero la intro es más profunda de lo que crees. No solo son los personajes simplemente bailando detrás de ese espectáculo con el ritmo de la música, sino que hay alguien detrás controlando a los personajes como si fueran marionetas. En el universo de DC existen entidades poderosas y en la serie se hace una breve mención sobre su existencia. Preferiría más al idiota Batman que a ti. ¿Quién es Batman? Entre ellos, llego a la simple conclusión de que el responsable de que los personajes bailen sin control aparente es cosa de Miespidlik, 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 Conocido por tener un nombre muy difícil de pronunciar. Este diablillo de la quinta dimensión es conocido por manipular la realidad. Llego a la simple conclusión que no descarto que en algún momento se le pasara por la cabeza hacer que los personajes bailen para su deleite. Si es un ser que puede viajar entre el multiverso, la idea loca de que esté en ese universo haciendo locuras puede ser una posibilidad. O también puede ser Batmite. O una de dos. O mi teoría es correcta, o probablemente me estoy volviendo loco. Al final de Susa y Squad, Peacemaker aparentemente sobrevivió un disparo en la garganta. ¿Cómo es posible? Ni el mismo James Gunn lo sabe. En el guión claramente decía que Peacemaker debía morir. El argumento de James es que no le dieron en la arteria y que el edificio que le cae protegió su cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Como les dije, ni el mismo James lo sabe. Pero aceptemos que sí, se salvó, aunque tuvo que comerse su propio vómito para sobrevivir. También porque el personaje es muy popular entre los fans de los homies, lo que pudo haber influido en la decisión de mantenerlo con vida para futuras apariciones. Luego de ser dado de alta, o mejor dicho de otra manera escapar del hospital, regresa a su casa rodante. Dato curioso, la ciudad en la que se ubica la serie es en Evergreen, justamente en el condado de Charlton, que es el mismo nombre que tiene la editorial que DC Comics se comió para tener los personajes. Evergreen es la misma ciudad en la que vive el Green Lantern Hal Jordan, personaje que no se supo una mostaza si existía o no en el Snyderverso. Peacemaker regresa a casa, sí, pero esa alegría se apagaría para descubrir que su libertad tiene un precio. Así que estará obligado a unirse a otro grupo de personas que no tienen nada que ver con los anteriores. Recordemos que aún sigue teniendo ese explosivo en la cabeza, así que si se niega podrían matarlo en cualquier momento. El encargado de esta operación es un tipo el cual fue reclutado por Amanda Waller. No se sabe mucho de él, excepto en una ocasión en la que Peacemaker menciona que fue un mercenario que mató a mucha gente. También resulta ser un alienígena, pero eso lo veremos más tarde. La misión del equipo es denominada Proyecto Butterfly. Si en Suicide Squad era el Proyecto Starfish, ya se darán cuenta que están usando el mismo arquetipo de enemigos. O sea, están repitiendo la misma fórmula dos veces. Los personajes que lo acompañarán son Hardcourt, como la mujer de James, Adebayo, quien es la hija de Amanda Waller, pero aún ellos no lo saben, y Economos, por tener la barba pintada. Peacemaker no es conocido por tener muchas relaciones cercanas debido a su trabajo. Sin embargo, tiene una relación complicada con su padre, quien es White Dragon. Para entender las motivaciones de Peacemaker y su filosofía, principalmente la serie explora su relación con su padre y su infancia. En esta historia, Chris tiene un hermano que en los cómics nunca existió, o si acaso llegó a tener. Su padre fue un soldado racista y supremacista. Lo entrenó con el uso de armas y en la lucha, obligando a sus propios hijos a pelearse entre sí como entretenimiento para sus amigos. Hasta que un día Chris golpeó accidentalmente a su hermano, matándolo. Desde ese entonces, su padre odia a su propio hijo, a quien obligó a pelear con su hermano. Ni siquiera reconoce que es su culpa, sino de Chris. Desde el comienzo de la serie, se deja en claro que la relación entre Peacemaker y su padre es tensa y llena de resentimiento. Aunque se nota que Chris intenta ganarse la aprobación de su padre, en realidad lo odia. Pero como es la única familia que tiene, lo aprecia. Y además porque ya es el que le fabrica los cascos. En los cómics, el casco tiene un significado, aunque no lo crean. Y es que Peacemaker pensaba que las personas que mataba sus almas quedaban atrapadas en su casco. En la serie pasa algo similar, pero se le ha dado un enfoque más moderno y futurista. Y es lo que más desarrollo tendrá en la serie. Aparte de eso, también está la relación con su nuevo equipo. Y ya les voy diciendo que es de amor y odio. No comenzaron con el pie derecho y a menudo tienen diferencias entre sí. Sobre todo en cómo manejar las situaciones. No vas a llevar eso ahí. No puedo escucharte, esta mierda es muy ruidosa. Adebayo es la hija de Amanda Waller. La razón por la que aceptó el trabajo que le ofreció su madre es para mantenerse a ella y a su familia. Cuando emboscaron a Peacemaker, los demás apuntaban a Chris con intenciones de disparar si fuera necesario. Pero la única que lo saludó de forma amigable fue Adebayo. Saliendo del restaurante, Adebayo vio con ternura cómo Chris acariciaba a Igli. Y no se preocupen, que la razón por la que no he empezado a hablar del segundo mejor personaje de la serie es porque claramente voy a hablar de él aparte. Adebayo continuó teniendo una conversación con Chris sobre algunas aventuras. Y también descubriendo que Adebayo estaba casada. Así que comienza a encariñarse un poco con Peacemaker formando una amistad entre ambos. Pero esa amistad estaría en peligro ya que la misión de Adebayo es cagarle la vida a Chris. Emilia Hardcore podría decirse que es una tipa de pocos amigos. Es una persona muy astuta y no tiene miedo de matar inocentes y eso perjudicaría la misión. Hardcore y Peacemaker claramente comenzaron con el pie izquierdo. De hecho, su saludo hacia Chris fue levantarle el dedo en señal de desprecio. El problema es que Chris la ve como un pedazo de carne. Para colmo, unos sujetos en el bar intentaron enamorarla para tener relaciones. Y Chris no era la excepción ya que se veía de la misma manera. ¿Sabes qué? Cogete solo. En una misión tienen un momento a solas. Y es cuando Chris debía matar a una familia de Butterflies. Cuando usaron esa espera para descansar, comienza una emotiva charla sobre padres. Comenzando como el padre de Chris lo entrenó para ser un asesino. Y como el padre de Hardcore le dio un arma cuando era una niña. Lo que forma un vínculo cercano entre ambos y de paso compartiendo unas miradas románticas con Smith. Sé que cuando nos conocimos dije que pensaba que eras una mierda, pero ya no pienso eso. Lo que demuestra una cierta atracción entre ellos. A menudo tienen roces. Ella siente algo por Chris, aunque lo vea como un imbécil. Pero a medida que las series avanzan, aprenden a trabajar juntos. Lo que llevará en algún momento una nueva tensión romántica entre ellos. Aunque nunca llegó a ser explícita. Por último, está Economos. Algo que hace que Economos sea un buen personaje fue cuando desobedeció a Waller para ayudar al equipo a enfrentarse a Starro. Esto muestra realmente que Economos prefiere la seguridad de los ciudadanos de Cortomaltés antes que la reputación estadounidense. El único problema de Economos son sus inseguridades. Por ejemplo, su apariencia. Algo que se da mucho resaltar en la serie es su barba. Como el personaje ya se está haciendo más viejo, comenzó a teñirse la barba para aparentar ser más joven. De un modo que así pudiese atraer algún interés amoroso. Economos odia su trabajo debido a que su salario está muy por debajo del promedio. Durante un tiempo se sintió cómodo con su nueva apariencia hasta que Peacemaker se burló de su barba. Me dices mentiroso. No, digo que eres un maldito patán. Sin embargo, Chris lo consideraba un gran compañero y un amigo. Claro que se burlaba de su barba, sí. Pero eso no quita que tenían el mismo gusto por la música. Algo que a Peacemaker le pareció genial. Sin embargo, el primero en traicionar su confianza fue el mismo Economos. Incriminando a su padre sobre los delitos que Chris cometió. Así que la mayor parte de los capítulos es Chris intimidándolo. Eres un asco en PowerPoint, barba pintada. Y insultándolo. Escúchame, yo no quería meter a tu padre en prisión. Entonces, ¿por qué está ahí gordo de mierda? Yo creo que Chris no estaba enojado porque mandaron a su padre a la cárcel. Creo que su ira con Economos se debe a que anteriormente le recordaron la verdad sobre su pasado. Aunque Chris no quiere aceptarlo, sabe que el lugar donde está su padre es lo mejor. Nunca sentí nada por ti, no como con tu hermano. A él sí lo amaba. Economos solo cumplió con su trabajo y hizo todo lo posible para encubrir a Peacemaker. Más tarde todo esto tiene sentido cuando se enfrenta con su padre. Sacando todo lo que tenía guardado desde que era niño. El tiempo termina sanando las heridas después de que Economos salvara el día varias veces. Así que se vuelve más asertivo y abierto al resto del equipo. Con el paso de las situaciones aprendieron a dejar de lado sus diferencias y se hicieron grandes amigos. Aunque aún se seguía molestando con frecuencia por los comentarios de Vigilanti. Y si ya se dieron cuenta, el siguiente personaje del que hablaremos es, para mí en mi opinión, el mejor personaje de la serie. El Adrian Chase que vemos en la serie, ves lo opuesto al Adrian Chase de los cómics. Son personas completamente diferentes. Vigilanti es un tipo que tiene problemas severos. No, no mataré a mi papá. ¿Por qué no? Podría decirse que es un sociópata o psicópata por la forma en la que actúa. Cuando se trata de matar personas parece no tener problemas para hacerlo. En una parte, él dice no tener las emociones de la gente. Lo cual, obviamente, resuelve mis suposiciones de que el tipo es un psicópata. Cuando sus ojos saltan de sus cuencas, ¿tú crees que eso me da placer? No. Bueno, de hecho sí. Lo que se sabe es que cuando era niño, perdió a su familia, lo que lo llevó a buscar venganza y transformándose en un justiciero violento para matar a los malos. Así que, para no ir a la cárcel, trabaja como camarero para ocultar su identidad. Pero lo único que le falta es saber disimular. Supongo que eres Vigilanti. No. Aunque parece un flacullo sin fuerza, tiene una increíble condición física y una durabilidad superior a la del humano promedio. Aguantar una explosión de una granada, fácil. ¿Quién haría eso? ¿Batman? Bueno, sí, sí lo haría. Esa voz es falsa. No. Desde un primer punto de vista, parece que no tiene cerebro. Pero, aunque no lo crean, en ocasiones demuestra ser muy inteligente. Miren, ¿cuál soy yo y cuál es Zigly? Bueno, a veces. Como su nombre lo dice, Vigilanti, es lo que hará el 40% de la serie. Largo de aquí. ¿Qué? Solo los veo desde atrás de un bote de basura. Es algo normal para hacer. Claro que no. La motivación principal de Vigilanti es Peace. Su objetivo es convertirse en su mejor amigo. Oye, ¿soy tu mejor amigo? Claro que no. Así que se pasará parte de la serie restregándole en la cara a los demás que él es su mejor amigo. Y ninguno tiene potencial como mejor amigo. Ok. Él se convence de que Peacemaker es su mejor amigo, pero Chris no lo ve de esa manera. De hecho, Peacemaker se aprovecha de sus sentimientos. Todo eso se ve reflejado cuando un butterfly los captura y planeaban torturarlos. Al diablo, córtale todos los dedos, no me importa. A pesar de que es un psicópata, tiene un buen corazón. Por eso, para mí, Vigilanti es el mejor personaje de la serie. Al final, Peacemaker dice que Adebayo es su mejor amiga después de Igli. Pero si nos ponemos a pensar que Vigilanti le salvó la vida en una ocasión. ¿Por qué, aún así, no lo considera su mejor amigo? Lo veo algo injusto por parte de Chris, ya que el único que le fue leal y nunca lo traicionó fue Vigilanti. Adebayo lo apuñaló por la espalda y casi lo meten en prisión por su culpa. Creo que se la pasó mejor con Vigilanti que con el propio Igli en todo el desarrollo. Lo que nos lleva el caso de Igli. Igli no es solo un águila en CGI, sino que demuestra ser la cara de Peacemaker. Las características de Igli son la compasión. Demostrar preocupación por tu mejor amigo es una de las mejores cualidades para que una mascota se convierta en el segundo mejor personaje. Sabe cuándo se siente mal y lo mejor para quitar la tristeza de una persona es darle roedores. Igli aparentemente fue entrenado por Peacemaker y así lo demostró arriesgando su vida para proteger a su mejor amigo. Además de que puede entender el lenguaje de los humanos. Más o menos, porque cuando Chris trató de decirle que pusiera el casco en la base del enemigo. No siguió nada de las órdenes de Chris. Y justo se luce en su mejor momento donde su mejor amigo estaba en peligro. Intentó atacar a White Dragon, pero este lo golpeó a quemarropa que lo dejó gravemente herido. Chris rogaba desesperadamente para que su mejor amigo despertara. Y Igli lo hizo una vez más, abrazando nuevamente a su dueño. Revitalizando así la motivación de Smith para completar su misión. Después está Judo Master. Es un tipo que siempre trae unos chetos picantes en la mano. Hombre grande y fuerte. Muy fuerte. Y también es una especie de igual de espaldas de la reina de los Butterflies. ¿Cómo llegó a formar parte de los malos? Para empezar, el tipo no está infectado si se lo preguntan. Simplemente fue convencido por los Butterflies. Con la excusa de que querían evitar la destrucción de la tierra. No tuvo dudas al respecto. Verificó que estaban diciendo la verdad. Pues nunca se explica, ya que si unos alienígenas te dicen que son buenos. Tú solo debes creerles y ya. Una vez intentó enfrentarse a Peacemaker. Pero lo que el hombre sote no sabía. Ves que estaba peleando contra un luchador profesional de la lucha libre. En ese momento, Judo Master se dio cuenta que aquella vez que le ganó. Fue por pura suerte gracias a la oscuridad. Pero Peacemaker lo puso bien a parir. Es cierto que el disparo está justificado. Pues quiere ayudar a Peacemaker. Sin embargo, no debemos olvidar que ella es la hija de Waller. Y lo natural es que sepa más sobre el plan que ha ideado su madre que el resto del equipo. En consecuencia, es posible que le haya disparado a Judo Master para que no se altere dicho plan. Por como está vestido, la gente piensa que se trata de un duende. Siempre quieren mis Lucky Charms. Pero al hacer eso, conocieron a Samantha. La que te dio en toda la garganta. Como es una reinvención de James. Creo que el origen del personaje fue cambiado a algo más moderno. También hay que pensar que el personaje no es tan conocido como otros superhéroes más prominentes. Pero con todo eso que se mostró, ahora tiene el reconocimiento que se merece. Acerca del semicameo de la Liga de la Justicia. Donde ni aparece ni Batman y ni Cyborg. Esto en teoría tiene una explicación. Puede deberse a dos razones. La primera es que ambos actores se salieron del DCU. O también que la alineación completa de los héroes no siempre están juntos en cada misión. Puede ser que Bruce y Cyborg simplemente estuvieran a bordo del Flyer Fox. Lo que me hubiera gustado es que usen por lo menos a Flash y Aquaman. No pido que luchen contra los Battleflies. Pero por lo menos utilicen a la Liga de la Justicia para algo. No simplemente para posar en la foto. Considero que este cameo fue un desperdicio a posiblemente uno de los episodios más épicos. No sé tú, pero si Jason Momoa y Ezra Miller fueron los únicos en estar ahí. Al menos pudieron poner a alguno de los dos a que lleguen un momento crítico. Donde el equipo estaba a punto de morir y salven a Peacemaker de la muerte. O a Hardcore que estaba a punto de sucumbir. Pero bueno, no todo en la vida se puede muchachos. Esta reseña no es para contarte la serie de principio a fin. Creo que esto se disfruta más viéndola por uno mismo. La elección de John Cena como Peacemaker fue realmente muy acertada. Creo que no existe nadie mejor que hubiera interpretado a Vigilante como Freddy Stroma. Al ser un actor que no lo conocí más allá de alguna película de Harry Potter. Se sintió como una cara nueva nunca antes vista. Fue como un poquito de aire fresco cuando se mostró su cara. Si bien la serie realmente no se toma muy en serio. Y hubieron algunas críticas respecto a eso. Peacemaker sigue siendo una visita obligatoria. Y posiblemente uno de los mejores espectáculos de la historia. Respecto a los enemigos. Podría decirse que los Butterflies no eran enemigos del todo que querían dominar el planeta. Sino querían utilizarlo como un nuevo hogar donde sobrevivir. Podría ser que existan hasta dos facciones distintas en el seno de estos alienígenas. Es decir, que no toda la especie extraterrestre comparte el mismo objetivo por lo que se ha visto. Entonces, la idea de que Amanda Waller conozca los propósitos de la facción de Morn. Podría ser un objetivo en común para acabar con la facción que podría poner en peligro al planeta. Dado que Peacemaker está manteniendo con vida una de esas mariposas. Es probable que tarde o temprano se nos revele la verdad sobre lo que está sucediendo en la serie. Podría seguir todo el día hablando sobre varios detalles que me faltaron. Como hablar sobre la muerte de White Dragon. Creo que las personas que aún no han visto la serie merecen descubrirlo. En general, Peacemaker es la salvación del universo de DC. Pero por mi parte, dejo esto por aquí. Si te gustó, te puedes suscribir al canal y dejarme tu like. Que me ayudaría mucho para que el algoritmo de YouTube me recomiende y más gente pueda ver mis reseñas. Hace poco llegamos a los 200 mil seguidores. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. La verdad, lo aprecio mucho de corazón. Estaré posteando en Twitter algún post para que me hagan preguntas y así podamos responderlas en un video especial. Así que ve rápido a mi Twitter y sígueme antes de que se te pase esa oportunidad. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.